Hola, me alegra que estés aquí porque hoy vamos a ir juntos a Hogwarts a hacer magia, magia oscura, Wingardium Leviosa, Leviosa, Leviosa. Cristian Marrón me mandaba este dibujo tan chulo diciendo, bueno, ¿y cómo lo puedo mejorar? ¿Y cómo lo, Cristian, por qué me odias? ¿Por qué me odias? ¿Cómo puedo mejorar esto? Pues regular, regular, porque es que la verdad es que está muy chulo. Pero quizás lo que te diría es que el dibujo está un poco confuso y no sé muy bien dónde mirar. Si ves el mío, pues nada, he enfatizado un poquito lo que tú ya habías hecho, que es jugar un poco con las luces y las sombras, pero he hecho que el ojo llame un poquito más la atención, este ojo también y la mano de la magia también, que llame un poquito más la atención. Así que vamos a ver cómo lo he hecho. Aquí tenemos el dibujo original y como ves me he ido como una bestia salvaje a dibujar las sombras. Necesitamos que el dibujo sea un dibujo claro, no sea confuso, sino que se entienda. Y un truco muy bueno es utilizar las luces y las sombras para conseguir eso, es decir, enfatizar una parte concreta del dibujo, en este caso, pues bueno, la cara, la magia y demás, y hacer que lo demás o queden sombras o queden luces y solo sombreamos la parte que nosotros queremos. O bueno, jugar un poquito a mejorar la narrativa visual del dibujo. Así que prácticamente fijándome en la anatomía que tú ya habías puesto, fíjate que ahora ya prácticamente ya lo más importante es la cara y demás. El problema de este dibujo era la magia, que se metía por todos lados y es una magia, se ve muy loca, muy oscura, muy salvaje. Y claro, lo hace que todo sea un poquito confuso. Así que, bueno, le he puesto una capa de sombras. Ahora he enfatizado un poquito más las sombras con el efecto viñeta. Ese efecto para dejar la parte de la imagen más clara y oscurecer un poquito los márgenes. Es un efecto que ocurre en todas las cámaras fotográficas del mundo, en todas, digitales, analógicas, lo que sea, que los bordes siempre se oscurecen un poco. Y si lo haces tú en tus dibujos, siempre muy sutil, que no se note demasiado. Le da un toque de credibilidad muy chulo. Tanto si son dibujos más realistas, como si son más cartoon, da igual, siempre queda bonito. Y ahí, pues bueno, estoy metiendo un poco de ruido mágico para que haya esa magia del caos destructiva y sexy. Porque ahí estoy viendo tetas. Estoy viendo tetas en este dibujo. Así que tiene que ser magia sexy con tetas. ¿Hay magia con tetas? Creo que YouTube me va a cancelar este vídeo por decir esa palabra. ¡Uuuu! He dicho magia. ¡Uuuu! Pues sí, bueno. Javi, Javi, no te pierdas. No te pierdas. Pues nada, ahora ya estoy jugando con las sombras. Ahora hay que jugar con las luces también. Y después de toda esa locura, pues ya tendríamos este resultado. Fíjate que el tuyo estaba muy chulo, la verdad que estaba muy bien, pero sí era muy confuso. El mío sigue teniendo esa confusión porque claro, tiene el tuyo debajo. Porque posiblemente si lo hubiera hecho yo desde cero, pues bueno, no hubiera hecho tanta cantidad de detalles que llamaran tanto la atención. Pero bueno, retocando el tuyo, pues bueno, fíjate como ahora lo primero que ves es al personaje. Aquí lo primero que veíamos era este pecho que no decía nada. El ojo este se ocultaba, la mano que está teniendo la magia se nos perdía completamente. Y ahora pues bueno, tenemos un poquito de identidad. Así que si eres cristian, o si no lo eres, espero que te haya gustado, que te haya inspirado para hacer dibujos tan chulos y tan locos y tan mágicos como este. Y que te acerque cada día un poquito más a ese sueño increíble de ser dibujante o ilustradora. Recuerda que en el canal hay un montón de vídeos con trucos que te pueden ayudar a mejorar tu estilo de dibujo o te pueden inspirar a seguir dibujando para toda la eternidad. Y que compartas mis vídeos con todos aquellos que igual que tú y que yo sueñan con ganarse la vida con esto para siempre. Siempre, siempre, siempre. Así que me despido, soy Javi Gamet, el soñador. Recuérdame hasta que volvamos a vernos. Aru Raiden pregunta ¿Es verdad que Javi perdió su cabello por entrenar tanto como Saitama? Pues la verdad es que sí. Trabaja en secreto para la Liga de los Soñadores Extraordinarios. Y pierde un pelo por cada sueño que ha creado para los demás. Bueno, y por tocarse demasiado, claro. Y hasta aquí la carta de hoy. Recuerda toda esa suite. Dale a like, comparte los vídeos. Cuéntale a tus amiguitos dibujantes todas las cosas chulas que hace el soñador. Y cuéntale a las perras de tus amigas que estoy aquí. Hasta la semana que viene, si me da la gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!